...a la clasificación, el campeón, señoras y señores, Boca puede ser campeón, le va a pegar, así va, abundancia, y... ¡Gol! ...le quedan al partido. Boca está ganando 2 a 1, se viene Medero, 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 se lo hace, me voy, Medero, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca, Luis Adrián Medero! Basta para mí, señoras y señores. ¡Grupo Bieza! ¡Grupo Bieza! ¡Grupo Bieza! Sigue Gago, pero al otro lado está el negro Ibarra, la cambiaba Gago, arriba Galarza, le quedó esa pelota para Ibarra, se viene Ibarra... ¡Ibarra! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Gol! ¡Palacio, libre Gago eh! ¡Gago! ¡Goooo! 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 De boca A los 24 minutos Sería desde este Segundo tiempo Fernando Gagos Marcando su primer gol en primera Ahora gana Gana Vélez pero gana por 2 a 1 A los hombres que están en la barrera Si, para Catadilla Gol Gol Por 2 a 1 Que bárbaro Que remate potente Imposible de Díaz Hubo mano intencional Se vio el Guille La mano intencional había sido Rossi Que vio el Guille, que vio el Guille Y de zurda, gol de Guille, gol de Guille Gol de Guille Gol De boca campeón Algún fastidio aislado del parque de Dominotti Con Martino a la lucha Pereda la hizo bien Pereda y sigue Pereda Se frenó Pereda Y viene Caña Y se la dejó a Martini Caña para el segundo Que golaza el de Caña Caña, gol de Guille Gol 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 Y barra Riquelme Riquelme Es el genio del fútbol argentino Que no le parezca exagerado Este es Riquelme Ricardo Hernández, sale Gatti, atención, sale Gatti va Hernández, le ganó Gatti sigue Gatti, vean ustedes, vean, vean, vean esta es para hacer una rayita del lado de las muy buenas de Gatti va Perotti, atención, le va a pegar, le pegó Perotti, gol gol, lazo de Boca, Perotti, gol de Boca Boca Juniors 1, estudiante 0 y todo el mundo va a abrazar a Gatti, además de abrazar al goleador como estamos viendo, en el arco de Boca Juniors está el abrazo para Gatti por parte de sus compañeros y dimos, esta era para Gatti aquí está, esta fusa, esta fusa gol de Boca Ibar, esta fusa 3 contra 3, 3 contra 3, 3 contra 3, a ver en que termina la tiene Palacio, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo gol gol saca Melgar fuerte, buscando Tesone Iba Tesone acá Tesone le pegó por encima ¡Gol de Boca! Tesone Tesone por encima Boca 5 y 1 2 Ahí está recibiendo Tesone Allí va Ibarra La buscará Allí está Braca Aquí ahora está ¡Telgado! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Escupento! ¡Grillante! ¡Notable! ¡Elichero! 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 ¡Tres! ¡Varsino! ¡Alejandro! La espira a Guanchope Sigue pavón para Guanchope El segundo, Guanchope, el segundo, Guanchope, el segundo, es un golazo, Guanchope, ¡ah! Maroni poniendo un cambio de frente bárbaro para Junior, una vez que Guanchope le ganó la posibilidad. Repone para adentro Barbosa, le queda Pablo Pérez, aquí está Benedetto, atención Benedetto, ¡ah! ¡Talucal! Benedetto, a los cuarenta y tres minutos, segundo, tío. Mauro, apunta, le va a pegar, va Mauro, apuntó, dispara, ¡ah! Boca uno, Salores, o cero Mauro, ¡qué golazo, qué lindo gol! La presión de Reynoso por la... ...Cubas, le va a pegar, ahí está, ¡Cubas! ¡Golazo! ¡Gol! ...Tiene tiempo para un control orientado, no hay marca a la vista y hay posibilidad. ¡Uh, Damonte, se viene con la pelota Chávez, tocó para Herbes, sacó la... ¡Ah! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Fiches, Herbes, Boca uno, estudiante cero. ¿Quién lo tenía Herbes en esta jugada? ...Blandi, Fernández, golazo, gool! Empata el partido, 2 a 2 ahora. Esta cosa tiene Boca. Un equipo que parece vencido. ...buena recuperación de Perucci, el que ataca para Boca es Palacio, el que espera en el área, el que espera es Osvaldo. ¡Golazo! Dijimos que Boca, por los costados, el centro es perfecto a la cabeza de Osvaldo, que viene apareado con Mateu. El centro de Paul, se tira de palomita y está... ¡Gol! Izquierdoz, gocando, le dio de derecha, está ganando Boca 3 a 1, lo hizo el capitán. Va sacando la pelota Herbes. Atención, Caleri para Chávez! Un muchacho que tiene todo para ser ídolo de esta hinchada, sin ninguna duda. Si convierte goles de este tipo, de este... ...el otazo largo para que vaya a buscar la Rossi. Centurión está gritado, vale, 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 vale. Centurión, 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 Centurión. ¡Cantalo, Cantalo, 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 Cantalo! Werner, un cabezazo de un propio jugador de River, de Rossi, hacia atrás, que cae detrás de Maidana. Calerio Tevez, Calerio Tevez, Tevez no. Caleri, 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 Cantalo, 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 Cantalo. Porque realmente es una ejecución formidable, hay que saber hacerla, además, porque... ...el Pichi, el Pichi es Herbes, recupera, Manzón, la tiene el Pocho, otra vez para Manzón, la se da para Erbo, que está el cuarto. A ver qué hace Martín, metió para Gaita... ¡Gol! Este es Cruz Pauviesa. Va para buscarla, Delgado, sale el arquero Saja. Saja, por arriba, por arriba, Franzoya, 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 Franzoya... ¡Gol de Bocca! ¡Gol! ¡Gol! Va Reynoso, va Reynoso, encaró, escapó, tiró, colocar, ¡qué golazo! El pibe de la vida difícil, que hace todo tan fácil, hasta una definición... ¡Gol! ¡Gol!